Robo millonario a un camionero. Era un hombre que se dirigía a la ciudad de Buenos Aires con su camión y su pareja cuando a la altura de las grutas estacionó él mismo para bajar 5 minutos y disfrutar de las imágenes de la playa. Fue en ese momento que ese hombre, allí lo tienen, se sube al camión sin saber que iba a encontrar un maletín con mucho, mucho dinero. Había forzado la puerta del otro lado y después disimuló ser justamente el conductor del camión y se subió como si nada hubiese pasado. Allí empezó a revolver todas las cosas. Generalmente en la cabina, en la parte de atrás, tienen una cama donde suelen dormir los camioneros cuando tienen largos trayectos y encontró un maletín. Un maletín con más de 6 millones de pesos en cheques y un millón y medio de dinero en efectivo. Generalmente los camioneros muchas veces cobran a los proveedores y llevan el dinero a destino. Bueno, evidentemente este fue lamentablemente uno de esos casos. Y este delincuente que fue grabado por un vecino que vio una actitud sospechosa. Entonces lo empezó a grabar, claro. Después cuando volvió el camionero con su pareja y ahí descubrió que le habían robado, hizo la denuncia y estas imágenes grabadas por un vecino que vio una actitud sospechosa fueron fundamentales para la investigación, para intentar dar con este hombre que todavía no lo han encontrado. Pero lo que se cree que es de la zona, porque es una localidad balnearia que ha tenido en los últimos tiempos o en los últimos años un aumento de los hechos delictivos. Pero bueno, te mostramos justamente las imágenes para saber o para ver si lo podés reconocer. Lo están buscando.